Este carro lo vamos a dejar bien lavadito ahora porque lo quiero vender. Aquí está el papel de venta, le voy a poner la información del carro, mi número y todo el pedo para que la gente sepa que está de venta la verga, pinche el timón, mi compa Lalo. Yo les dije que si iba a caer de aquí la botella, tan pinche brilloso que iba a estar, tan limpio. Guache nomás. Ah no guachamos carro, nos vamos para la próxima, déjalo cierro para que no se lo lleven a la verga. Que hola plebada, ¿cómo andamos? Aquí con otro videllón. En el video de hoy vamos a lavar el carro, el gris, si ya lo conocen, en el que fue el aeropuerto a México, en el video de México y pues también ya lo han visto cuando lo lavo y la chingada, ya salió en varios videos. Este carro lo vamos a dejar bien lavadito ahora porque lo quiero vender. Vamos a dejarlo como nuevo, todo bien lavadito, el carro está muy cuidadito la verdad, voy a dejarlo bien lavado. Si alguien lo quiere me pueden mandar un mensaje en el Instagram y para hacer negocio. Ya se la saben plebada, si lo quieren me mandan un mensaje y se hace negocio. Pero a ver qué pasa plebada. Ah no guachamos, ahorita van a ver cómo queda el carro. Miren plebada, ahí está el carro. Anda un poco sucio ahorita. Ya no lo he lavado porque ha estado muy frío la neta. Anda un poco cochinón. Ahí se ve la tierra. Un poco sucio nomás. No enfoca pero ahí se ve. Vamos a dejarlo bien al cenón, miren el video cómo está. Está bien sucio el carro, tierrita ahorita. Vamos a dejarlo bien al cenón ahorita para que lo miren. Para que lo quieran, ahí está. Ya estamos lavando el carro acá. A ver cómo lo dejamos, me queda bien chingón. Pero ahorita van a leer. No está bien cochinón, pero ahorita lo vamos a ver como nuevo. No está bien. No está bien. y ya que me voy a disfrutar y ya que me voy a dejar un carro tapero ahí quedó un bebé a él le damos una buena sacada en la casa le echamos su vaca y todo el pedo para que quede el fronazo pero por lo pronto vámonos para terminar la lavada en mi casa aquí andamos otra vez pero ahora vamos a echarle el brillo a la llanta porque ando con un pinche espejo la verga a ver si le subo un pinche de 100 o 100 dolares de valor a la cara le echo un poquito el rim y luego le tallo y siento que le da brillito la verga y lo dejo un poquito más arriba para que todo se vea bien perro pues a la llanta a la llanta a ver que me puede más poner no me parezca que está mojada para que la gente diga la mierda ya que las llantas quedaron como unos espejos ya subieron de valor como 100 dolares ahora sí que echarle el wax yo le echo de esta madre para que quede brillosito el carro y para que se le resbalen las cosas y la chingada ahorita van a ver que se le va a caer la botella pero pues hay que darle a la verga para dejarlo chingón verga está cerrada verga creo que ya no sirve ya vale madre ya chingó su madre esta madre ya no sirve la wey ya valió madre ya 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 ahí vamos a finalizar el video ya no se vendió el carro y ya no jaló la botella de wax tampoco qué pasó aquí algo se chingó esperen plebada ya encontré problema del wax el wax está más congelado que la verga está bien duro por eso no sale nada así que lo voy a meter al puto microondas a ver si con eso se hace la verga a ver si ya con eso jala espérame un ratito vamos a prender la pinche mamalona a ver si hace ruidillo yo pero por lo pronto el de los vidrios no está congelado así que vamos a limpiar los vidrios así que vamos a limpiar los vidrios la venta la verga pincha el timón mi compa Lalo pasadísimo de lanza nomás porque es mío pasadísimo de lanza nomás porque es mío pero verga pero aquí está mero bueno voy a limpiarlo de adentro ahorita nomás que no está muy sucio ahorita les voy a enseñar nomás se coja una buena aspirada echarle su brillito para que sea más mamalón y pues ya está listo por la venta plebada como pueden ver plebada ya le quité la basurita ya le andamos limpiando para poder aspirar le damos aspirada plebada ya aspiramos el carro ya está listo wey ya nomás le voy a echar aquí su brillito para que quede el putazo bien pinche brilloso como nuevo este video lo voy a subir hoy si lo quieren a la verga mándame un pinche mensaje en instagram y pues ya se hace el pinche negocio guachem plebada va a quedar brillosito brillosito todo para que suba de valor pues a ver si puedo subirle estos pinches 100 dólares es la tirada pues hay que hacer feria plebada hay que hacer feria hay que tenerlo bonito para que la gente mire que costea el pinche carro está bueno no me ha fallado nada y está cabrón a uno lo que no le gusta es pagar vender si nos gusta mira todo bien resbaloso yo nunca le echo directamente el spray al plástico siempre le echo a la toallita y de la toallita me paso para los plásticos yo siento que funciona mejor pero pues no es la unica forma no soy profesional a la verga pero yo siento que jala ya se ve medio rara esa madre pero dice que da brillo ya dejamos esta madre en la casa toda la noche se descongeló ahora si ya le podemos echar su brillito y va a quedar como un espejo ahorita probado watch them play yo les dije que si iba a caer de aquí la botella tan pinche brilloso que iba a estar tan limpio guache no mas guache guache así de cuidado está la pintura al putazo está como pueden ver plebada ya quedo el carro quedo al pitiputazo bien brillosito era nomas Mira Ahí está, era El carrito, agarramos el ángulo aquí Perrón, vamos a checar el interior Ya quedó Limpiecito Con esta madre hice mi primer video Y se la voy a tener que quitar Ya, ni pedo Se le acabaron los tiempos de youtuber al carro A ver si no se quiebra la verga Espérame Ya la voy a tener Ya la voy a tener que quitar esta madre ¿Cómo le voy a hacer? La neta no tengo idea de por qué Está más apretada que la verga Se le acabaron los tiempos de youtuber al carro Ya va a pasar a un nuevo dueño Puede ser uno de ustedes si lo quieren comprar Ya se la saben Pero por lo pronto Ya estuvo Ya hay que ir a parquearlo por ahí Hay que sacarle unas fotos Para que lo miren Y Ahí nomás que doble va Ahí nos guachamos carro Nos vemos para la próxima Esa lo cierro Para que no se lo lleven a la verga Ahí está Ahí llegó este verga por mí pa Saluda verga Ni te miras wey Anyways Ahí nos guachamos carro Qué sacarle a la verga por mí Si sonidos A la verga por mí Esa lo que nos guachamos